Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los índices en DynamoDB. ¿Cómo elegir correctamente el índice de mi tabla? Yo soy Srivithya Panchavakesan, arquitecta de soluciones de AWS. Escucho de muchos de mis clientes cuando selecciono el índice secundario. ¿Cuál debo seleccionar? Índice secundario global o índice secundario local. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos los dos de toda manera? Supongo que conoces DynamoDB, pero usted mismo se enfrenta a esta pregunta. DynamoDB proporciona acceso rápido a los elementos de una tabla especificando valores de clave principal. Los índices secundarios de DynamoDB es una tabla que permiten un acceso eficiente a datos con atributos distintos de la clave principal. La principal diferencia entre los dos es un local secondary index, llamamos a LSI, que le ayuda a admitir un patrón de consulta alternativo en su tabla. Aquí le permite utilizar la misma clave de partición de la tabla base y una clave de ordenación diferente. Y global secondary index, llamamos GSI, permite especificar un clave de partición diferente y una clave de ordenación diferente de la tabla base. Eso es un poco más flexible. Entonces, si quiero usar la misma clave de partición, pero una clave de ordenación diferente, ¿debería usar solo LSI? Probablemente no. Déjame explicar por qué. Aquí hay algunos datos de muestra. Hay algunos dispositivos. Cada dispositivo tiene un ID, identificador, como 1, 2, etc., que envían datos de temperatura en una marca de tiempo. Aquí parece como cada 30 segundos. De vez en cuando la temperatura es demasiado baja, el estado de error aparece aquí como bajo. Y cuando es demasiado alta, el estado de error es alto. Aquí veamos en esta columna de error status. Con estos datos, podría hacer muchas consultas. Para un dispositivo determinado, si yo quiero consultar las últimas 10 mediciones de temperatura, ¿cómo puedo hacer? Puedo hacer esto en la tabla base. Para un estado de error, por favor, si quiero buscar las lecturas con este estado, entonces yo puedo hacer con GSI. Podría usar el estado de error como clave de partición y la marca de tiempo como clave de ordenación. En otra consulta, como para un dispositivo determinado busco solamente errores. ¿Cómo puedo hacer? Como yo necesito así esta respuesta. Para un dispositivo determinado, cuando busco los errores, quiero obtener este resultado de mi consulta. Debería usar un GSI o LSI. Observa que partition key, clave de partición, es el mismo, pero la clave de ordenación es diferente. Bueno, vamos a explicar. Como observamos allá, la partición clave de primary key como era mismo y la clave de ordenación era diferente de que la base de tabla. Entonces, un índice secundario global puede ser una opción también, ¿no? Y aquí, como vamos a ver, aquí es como cualquier prime pique y cualquier escape. Entonces, llamamos como global, pero no está relacionado como tablas globales. Este es solo porque puede utilizar cualquier partition key en este caso. Y la tabla se implementa como una tabla de sombra, como un índice secundario con una tabla con sus propios unidades de capacidad de lectura y escritura. De toda manera, este no compite con la tabla base. Y cuando escribe en la tabla base, se proponga al GSI en segundo plano. Es eventualmente consistente. Y debes tener en cuenta las restricciones. Puede crear hasta 20 GSI en cada tabla. Si necesita que se incremente, puede solicitar. Dado que puede crear un GSI en cualquier momento después de la creación de la tabla. Los datos se actualizarán en el GSI al momento de la creación según los detalles que se configuran. Y revisamos el GSI. Algunas aplicaciones solo necesitan consultar datos utilizando la clave principal de la tabla base. Sin embargo, puede haber situaciones en las que sería útil una clave de clasificación alternativa. Para que su aplicación pueda elegir entre clave de ordenación. Puede crear uno o más índices secundarios locales en una tabla de DynamoDB. En este caso, puede utilizar la misma clave de partición, pero una clave de ordenación diferente. Es local porque todo permanece en la misma partición. Consume la capacidad de la tabla base. Muy importante. Tenemos que tener en cuenta. Necesitamos distribuir los datos uniformemente a través de todas las particiones. Este es muy importante. En su aplicación no deben crear puntos calientes de actividad de lectura y escritura dentro de una única colección de elementos en una única partición. Y LSI se mantiene sincronizado automáticamente como el GSI. Hay restricciones a tener en cuenta como puede crear hasta 5 LSI para la tabla. Deben crearse en el momento de la creación de la tabla. No se pueden crear ni eliminar después de la creación de tabla. O sea, como una vez cuando está creado, estarán allí para siempre. Las particiones grandes no se pueden dividir. Deben permanecer locales. Entonces, ¿esto qué significa? Que el conjunto de elementos con la misma pique, más con los ítems en el índice, no se puede superar los 10 GB. ¿Sí? Ese es un tema muy importante. Y pueden elegir una coherencia alta, llamamos como strong consistency, o final, eventual consistency, de las lecturas tras escritura. Bueno, consolidando, repasamos que habíamos escuchado hasta ahora. Con GSI, tú puedes crear hasta 20 por una tabla. En caso de LSI es 5. Y GSI, tú puedes agregar o eliminar a cualquier momento después de la creación de la tabla. Y el LSI tiene que estar creado al momento de creación de la tabla. ¿Sí? Y con GSI, tú puedes usar cualquier pique y cualquier sort key en este estilo. En caso de LSI, el partition key va a estar de base tabla, tabla base. Y el sort key puede ser cualquier otro lo que quieres elegir. Y GSI, ¿cómo funciona? Está implementado como una tabla de sombra. Va a estar sincronizando la información. Y el LSI se mantiene en la tabla de base, ¿no? Y GSI tiene su propia capacidad como de lectura y escritura aparte. Pero el LSI se utiliza, se compite con la capacidad de la tabla base. Y los elementos, como sabemos, tiene que estar de tamaño máximo de 400 kilobytes en caso de GSI. Y en caso de LSI, tienen que tener en cuenta como LSI, como ese tamaño está incluido con el LSI si tiene en esa tabla. Y como las colecciones de ítems, puede estar dividido en caso de GSI, sin límite de tamaño. En caso de LSI, no se pueden dividir. Hemos revisado. Máximo es 10 gigabytes. En caso de lecturas como tal, en GSI es solo eventual consistency como del final. Y en caso de LSI, tú puedes elegir desde, si quieres, strong consistency como de alto. O final, eventual consistency para sus lecturas. Entonces, espero que hayan aprendido mucho con esta información que yo había compartido. Yo soy Shrivitia Panchabekesen, arquitecta de soluciones. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.